Meditación En conexión con el portal 555 Invocación a las bendiciones disponibles Desde el sagrado y poderoso portal 555 Que desde el mundo espiritual Nos abren un portal de luz Para que en conexión con esta frecuencia Recibamos las bendiciones disponibles Hoy es un día muy poderoso Porque hoy también Se manifiesta una luna llena Dadora de poder, de fortaleza De valor De confianza Hoy también hay un eclipse en donde se unen La frecuencia solar y lunar Y en esa unión Expanden El poder de la esencia De lo femenino y lo masculino Y en la unión de la luz y la oscuridad Al invocar A la fuerza pura y sagrada Desciende una lluvia Estelar Una frecuencia Esencia cósmica Diamantina Te invito A cerrar tus ojos Para esta canalización Para esta canalización Por Vanina Sousa Gramuglia Invocamos la presencia La presencia de Dios El Dios del amor De la verdad Y de la luz Invocamos A una hueste De ángeles ascendidos Solares y lunares Invocamos Invocamos A Cristo A nuestros guías espirituales A nuestro ángel de la guarda Y visualizamos descender Desde el mundo espiritual Una esfera Luminosa De frecuencia Solar Nos envuelve Un sol radiante Y brillante Que comienza a girar Y nos eleva Al reino de los cielos Ascendemos Al templo crístico Y una puerta dorada Enorme Labrada Con símbolos sagrados Que emanan Un poder Que nos envuelve Se abre De par en par Y allí está Un maravilloso jardín Hay flores Desconocidas Para nuestros ojos humanos Que emanan Una frecuencia Curativa Renovadora Restauradora Los espíritus De la luz Nos invitan A respirar El aroma Y la frecuencia De las rosas Y de todas Las flores Que expanden Que expanden Chispas de colores Que son Partículas Adamantinas Cuando las respiras Cuando las respiras Integras Sus poderes Sus dones Y sus regalos Frente a nosotros Cristo Expande Desde su sagrado corazón Una fuerza Una fuerza espiritual Una fuerza que te envuelve Que te renueva Que te alivia En su presencia Él purifica Tus cuerpos Te pide Que le entregues Las cargas emocionales El peso Al dolor Tus aflicciones Y tus preocupaciones Siente como Tus manos En contacto con tu cuerpo Se van sacando Esas piedras Ese peso Esa densidad Desconectas de tu cuerpo Todos los lazos Y conexiones Que te conectan A otras personas Desde el dolor Y en esa desconexión Sientes El alivio De la libertad Te centras En sentir Que estás En tu propio eje En conexión Con tu esencia En presencia De tu espíritu El abrazo divino De tu yo superior Te entrega Los paquetes De energía Y de fuerza espiritual Que necesitas Para este momento A través De tu yo superior Activas e integras Este poder Y repites Soy digno Soy digna De recibir Estos regalos espirituales Estos regalos espirituales Que están disponibles Recibo el amor Recibo sanación Recibo paz espiritual Recibo sabiduría Recibo alegría Recibo alegría Recibo alegría de vivir Recibo abundancia Recibo claridad Recibo esperanza Recibo fe Recibo valor Recibo coraje Recibo confianza Recibo plenitud Recibo misericordia Recibo misericordia Yo soy La ascensión En la luz Yo soy El camino La verdad Y la vida Amén Respiras profundo E integras este poder Que se convierte En un torbellino De frecuencia Solar Que te envuelve Una maravillosa Luz dorada Radiante Y brillante Te envuelve Y te conecta Con la sabiduría La claridad Y el amor Mientras respira Intencionas En recibir La frecuencia Lunar La frecuencia Más pura Y elevada Que esté disponible Para este momento Sientes A los espíritus Lunares Ascendidos Envolverte En una fuerza Espiritual Que te fortalece Que te renueva Y que te despierta Los espíritus Solares Ascendidos Y los espíritus Lunares Ascendidos Se unen Para envolverte Para envolverte En una fuerza espiritual Poderosa Que respiras E integras Te conviertes En la luz Y esa luz Se convierte En una vestidura Crística Y esa vestidura Crística Se convierte En un cuerpo Crístico Que te habita Y te conecta Con tu esencia Aquí ahora La conexión Con tu esencia Se manifiesta A través Del cuerpo Crístico Te conectas A tu yo superior Te conectas Con tus dones Con tu potencial Espiritual Y con tu Identidad Verdadera Y recibiendo Las bendiciones Del mundo espiritual Permaneces Unos minutos En silencio Recibiendo Integrando Y activando Al regresar A la realidad Física Toda esta luz Y esta fuerza Espiritual Vendrá contigo A la tierra Y encarnará En tu yo humano En tu cuerpo físico Tu mente Y tu corazón Serán bañados Por esta luz Y esta energía Tu cuerpo astral Estará empoderado En la luz Y entonces Tu alma Al integrar Estas bendiciones Estará conectada A la esencia De tu espíritu Para que vivas En este mundo Una realidad Acorde a tus sueños A tus intenciones Y a tus necesidades Que los ángeles Bendigan Tu destino Álmico Y que en esta Experiencia humana La evolución Sea el propósito Más importante Permítete dar amor Recibir amor Y ser la luz Del mundo Porque el camino Hacia Dios Es el camino De la verdad Del amor Y de la luz Amén 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 Amén